Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal, gente, yo soy Naida y comenzamos Bueno gente, bienvenidos, aquí estamos un día más aquí en Overwatch Bueno, vamos a ir antes que nada a héroes, ¿por qué? Porque es Navidad, gente, Navidad, esta semana es la de Nochebuena y al siguiente Navidad, el domingo, ya está ahí Bueno gente, vamos a hacer una cosita, vamos a poner la Navidad, que ya la tenemos aquí puesta con D.Va ¿Y por qué? Porque vamos también a hacer una partida con D.Va, no sé si en esta partida, pero vamos a hacer una ¿Apetece? Hay gente, hay gente no, hay personajes que tienen skins de Navidad, a ver, aquí Esta skin la compré, esta skin me gusta mucho, gente, la compré en la tienda y también tendremos una jugando con esta Pero no, ahora mismo nos interesa con esta skin mirar esto Bueno, está el pijama, que tiene como meyes de la nieve, ya sabéis que tiene todo de la nieve Pero a ver si la encuentro, a ver, a ver, creo que es esta de la luna, ¿no? Está aquí Está Mei invierno de Navidad y Mei pingüino también Está, mira, mira esto, ¿vale? Es como si fuera un huevo ahí dentro Y esta es la de invierno, que tiene esto así A ver, me gustan las dos, sinceramente me llaman muchísimo la atención Pero, mirad esto, ¿vale? Gente, tengo 5.250, ¿vale? He estado ahorrando varios, he estado aguantándome las ganas para este momento Así que me voy a comprar esta skin Eh, sí, la tenemos Y la equipamos Y por supuesto, vamos a ver si hay alguna A ver, tengo la del ángel de nieve, que me gusta bastante, ¿por qué no está equipada? Y esta de la fiesta Que me parece lo más Por 500 Patinaje, a ver, lo más sería esta Esta de las luces Pero bueno, es que de todas maneras, como es Mei en la nieve A ver, esta Ay, esta está haciendo una carita A ver, esta No, 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 no Creo que incluso voy a, voy a, esta, esta, esta gente La de festiva Me gusta Pero en estos momentos no Voy No, esta La del fresquito, esta, 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 esta Y lo voy a comprar Con los créditos, ¿vale? Porque si sale Van a salir unas skins Que me gustaría también Y estas se tienen que comprar Así que vamos a poner esta Jugada destacada No sé si vamos a hacer jugada destacada Bueno, ya sabéis A quién vamos a elegir, ¿vale? No lo sé Para qué estamos haciendo El vídeo de hoy Porque he mostrado a Mei No lo sé, no lo sé, gente No lo sé Bueno, vamos a esperar un momentito Ya en cuanto entremos en partida Gente, pues Regresamos Para mí va a ser un poquito más de tiempo Para vosotros va a ser Isofacto Así que, gente Un momentito Por favor Bueno, gente Aquí estamos Vamos a ver A ver qué tal de todo esto Bueno Ya sabéis a quién vamos a elegir, ¿no? A nuestra querida Mei, ¿no? Aquí Si no, ¿para qué le hemos comprado La skin navideña? Que está preciosa, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta esta skin Mira, mira su robotito Me encanta Es una pasada Ay, ay, ay O sea, haremos buena partida, ¿no? ¿Qué tal? Apuestas, gente En los comentarios Ahora Parar un momento El vídeo Y comentar Y decir Gana la partida O pierda la partida Y después volvéis Y ponéis Lo has hecho bien Bueno, vamos a ver Vamos a ver Qué tal se nos da A ver Tiritititim Venga Qué tal Qué tal Que todos A ver Aquí Todos vamos a destruirlo Ahí está Bueno Mirad aquí Mirad esta skin Dios, está bonita Está preciosa Me encanta Me encanta Me encanta esta skin Oye, la del pingüino También me gusta Que esta No sabéis Yo ahora La he hecho en el vídeo Y les he dicho Esta tal Pero a mí realmente Me gustan las dos En algún momento No muy lejano Tener claro Que la vamos a tener ¿Vale? No sé Me he quedado ahí Muy Muy, 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 muy No, no sé yo ¿Cómo me he quedado? Tío, no puedo Es que me he quedado sola Gente No sé Ha sido una cosa Bueno Nos han eliminado Demasiado fácil Oye Esperad Acaba de convertirse Ay, 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 ay Acaba de convertirse El cubito En un muñeco de nieve Me acabo de dar cuenta Ahora Acaba de dar cuenta Ahora Venga, a ver Venga 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 Venga, tío Avanzar Avanzar Si no avanzamos No vamos Tío ¿Por qué mi equipo Está patada Para atrás? ¿Que tengo que ir yo Para adelante? No Mauá Tira para adelante O Maui Madre mía Se han venido Para acá En vez de avanzar Vamos a ver Tú vas fuera Lo sabes ¿No? Sí Soy un muñeco de nieve Soy un muñeco de nieve helado Que mono Me encanta Soy un muñeco de nieve Ay, tío Estoy todavía Con la garganta Gente Ya empieza La gente A irse Vale Vamos Venga Atención Que nos están No veo nada Yo tiro Disparo Alguno le daré Este no sabe Elegir a Maui Tío Vete por ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga A ver Tío Ya nos hay Ya han llegado A la mitad Gente No puede ser No puede ser Que sea tan fácil Vale Ahí Uno menos Esto es por aquí No 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 me ha dado El mayúsculas Cachis El mayús No me ha dado Para ponerme El muñequito de nieve Soy un muñeco de nieve Madre mía Gente Estoy Que no puedo Yo Estoy Venga 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 Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a tomarnos en serio Que nos quedan Menos de seis minutos Es que te voy a dejar Te voy a dejar ahí Fíjate por donde Tío Me viene por detrás Sigue 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 avanzando Ahí 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 Ven Ven aquí Tío Se me ha ido Para allá Que aguento Me voy a poner aquí Es que me da igual No me vas a ver Ya me tiene que venir Por el otro lado Ya me tiene que venir Por el otro lado Para yo no avanzar A ver si escalas eso Venga Ahí está A puñetazo limpio Gente No Mierda Ahí 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 Me da exactamente Igual Ahí Ahí A puñetazo Venga Ahí Ahí Seguimos Seguimos Venga Venga Ahí No Sorry 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 Ay Socorrito Socorrito Cubito Cubito Hay que ponerle Socorro Vale Ahí Ahí Está Venga Cubito 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 Necesito Cubito Soy un cubito De nieve Ahí Ahí Tío Vete a tomar por saco Perdón Genji Vale Está Está ahí Uff Menos mal Nos ha costado Pero Lo hemos conseguido Que no veo No Ahí Ahí Venga Venga Cubito Cubito Lo siento Cubito 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 Puñetazo Cubito Puñetazo No puedo Yo sola Gente Yo sola Tío Tío Dos contra A mí De verdad Esto Que es Aquí Uno contra Uno Esto está Muy mal Madre Mía Nos quedan Tres minutos Todavía ¿Quién ha hablado? Espera Venga Venga Me he quedado Me he quedado Ahí Eh Venga Ahí Vale Venga Venga Ahí está Ahí 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 está Gente Venga 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 Ahí 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 Vamos Me encanta May Digan lo que digan Muchos la odian Pero a mí me encanta Mira Deja 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 Barrera de hielo Este Me he pasado Me he pasado No tenía que haber sido cubito ahora Pero bueno No pasa nada No pasa No pasa Puñetazo Limpio Venga 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga 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 Me cago en todo Me estaba dando por detrás Por la espalda Los dos A ver Quien me daba La Kiriko O la otra No pasa Lo pasa La gente Venga Que retomamos Por aquí Por aquí Calla Calla Que se me ha ido Se me ha ido A la dirección Ay Venga Vamos No Que no lo han quitado No puede No puede ser Gente El que me aparezca Por ahí Le doy Ven aquí Ven aquí Ahí está Venga Por aquí Vete a tomar Por saco Ahí está Cubito 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 Uy Estoy muerta Lo sabéis ¿No? Ay Que me están esperando Me cachis Me estaban esperando Oh que fuerte Oye Que yo también Lo he hecho Con las Más enemigas Decidme Vosotros Si no lo habéis Hecho Habéis cogido Tanta Rabia De mí Cuando os he hecho El cubito Que habéis Dicho Voy a por ella Me voy a quedar Aquí parada Simplemente Por Por acabar Con ella Tío Que me da Vale 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 Uno menos Ahí Fuera Fuera Otra Cubito Es que me da igual Me da igual Te doy hasta Apuñetado Y todo GG ¿Cuánto hemos hecho Al final? 23 23 y 8 Asistencias Y hemos hecho 8 veces Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Me está diciendo Que me he acarrileado Pues si Un poquito Pues si La verdad es que He tirado Para adelante Eso no significa Que esté mal Pero es que A mí Yo Lo siento A mí me gusta Mucho Tirar para adelante Con el equipo Y si puedo Carrilear Ahí vamos Yo En ese caso Soy Sí que soy Vale Ostras Bastante Bastante Y ya Ya vamos Al nivel 6 Ostras Me acaba De subir Todo Vale Es que Mey A mí Me gusta Bastante No 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 la juego Tanto Como Me gustaría Mira Ya voy Por el Por el 47 Vamos a ir Para el 48 Hay ciertos Personajes Que Moira Por ejemplo A mí Me Me gusta Muchísimo Mucha gente Ya sabéis Que la odia Pero Yo con De hecho Mirar Que skin Creo que es La más épica De Moira Hasta ahora La Lilith No iba yo a comprar A mi main De support Bueno No No lo iba yo a hacer Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis disfrutado Mei Muñequito De nieve Y papá noel Bueno mamá noel En este caso Y gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis disfrutado De la partida Tanto como De disfrutado Yo Nos vemos En un próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Ya somos más de 800 personitas Aquí en el canal De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Ya sabéis Que cuando lleguemos A mil Los gameplays Serán con mi cara Independientemente De que hagamos Directos La semana que viene Que empecemos ya Con mi cara Porque los días Todos voy a hacerlo Con la cara Gente Pero Aquí depende De cuando lleguemos A mil Los gameplays Serán con Cara O alguno Sin cara Pero Conmigo Presente Más presente Que ahora Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao